Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Economía, marketing, publicidad, ideas para que puedas concretar buenos negocios mientras disfrutas de la mejor música de todos los tiempos. Ya lo sabes, estás invitado a hacer buenos negocios con Charlie Cohen. Hola, qué tal, amigas, amigos. Este es nuestro encuentro de todas las semanas, miércoles 14 horas. De 14 a 15 estamos haciendo buenos negocios en Conexión Abierta, www.conexiónabierta.com.ar Le damos el saludo a bienvenida ahí en la astronomagia a Tere Mármol. Y también hay mucha gente que nos está escribiendo, que ya luego voy a comentar quiénes son. Y le doy la bienvenida a mi querido amigo, el doctor Alberto Rusko Lequiere, economista, analista internacional. Qué bueno que ya vamos a estar hablando y estamos tranquilos hoy. Podemos hablar muy tranquilamente de todo lo que pasa en este país. Es que siempre lo decimos y también lo escucho de otros colegas, que bueno, lo que pasa en Argentina en una semana y en un país, entre comillas, normal, podemos decir, el primer mundo occidental y puede ser 10 años, tal vez, bueno, una semana de Argentina. Por eso, Alberto, qué tal, cómo estás? ¿Cómo te va, Charly? ¿Todo bien? Bueno, gracias, lo verdad, contento por estar compartiendo con vos, con Tere Mármol, por supuesto, y con toda la gente que nos está siguiendo, afortunadamente. Así es, y hoy voy a terminar el programa con un tanguito. Sé que a vos te gusta, también protagonizaste una obra de teatro, Camuflaje. La letra de José García y la música de Enrique Francini, y es una onda disepoliana, y por más que se hizo en década del 60, una actualidad total en ese camuflaje, en esa mentira, en detrás de ese disfraz, de la máscara, tanto como de un partido y del otro, y lo trasladamos a toda la sociedad, como es nuestro querido la idiosincrasia de Argentina, ¿no? Cómo en dos minutos se pinta una realidad. Yo creo que el tango, cuando uno va creciendo, cuando sos péndex, te gusta el rock y todo esto, pero pasan los años, como siempre me decían, mi viejo, ya te va a gustar el tango. Y bueno, realmente vas comprendiendo, y tienen una vigencia las letras, y que hablar de ese filósofo, como fue, dice Polín, pero increíble, siglo XX de Cambalache, no, siglo XXI de Cambalache, y nosotros que seguimos como siempre mirando, en vez de tener los ojos, es para mirar para adelante, pero siempre tenemos un ojo atrás. Se habla del tercer ojo, que está acá, en la piñal, pero bueno, no. Argentina mira siempre para atrás, y vamos así, para atrás. Hablando de para atrás, ¿a cuánto el dólar hoy, querido amigo doctor Alberto Rujo le quiere? Bueno, ¿a cuál de ellos te referís? ¿Al oficial? ¿Al Blue? ¿Al cotón con liqui? ¿Al cotón con liqui libre? ¿Al Cenebi? ¿Al cotón? Yo quiero, vine un extranjero, y no puede entender lo que pasa en este país. La verdad, estuve justo hablando, este fin de semana, con amigos y algunos que son importadores, y otros fabrican productos aquí, pero les faltan insumos, y es porque no hay guita, como bien dijiste, en el Banco Central, no te liquidan dólares, necesitan esos dólares, que no son los comunes, que al final uno tiene que caer en esos 200, que ahora también va a haber hasta restricciones por los 200 dólares. Entonces uno cae en el Blue. ¿Y cuál es la historia, querido Alberto Rujo le quiere? ¿Qué pronóstico para el 2022? En principio te digo que el Blue en este momento está en 187. 1,87 en este momento. De todas maneras te quiero comentar, vamos a tratar de hacer un poco, alguna mínima observación, escenarios posibles o panorama económico para el año 2022. Habida cuenta que el 2021 prácticamente ya estamos transitando el tercer y último trimestre del año, y la verdad que la economía argentina este año, según el Banco Mundial, este año va a crecer 7,5%, lo que se denomina el rebote del dato muerto. El año pasado Argentina bajó su PBI en 9,9%, de los países que más bajó el Producto Bruto de Latinoamérica. Este año, aun cuando estuviera creciendo 7,5%, le estaría faltando 2,4% para recuperarse. Ahora bien, el año que viene, el gobierno argentino mandó un presupuesto. Sabemos que acá, que en Argentina, desgraciadamente, los presupuestos no son los que no se cumplen, sino que son simplemente un dibujo o una mentira. El gobierno mandó un presupuesto previendo un crecimiento del 4% del Producto Bruto de Argentina para el año 2022. En este momento, una información que me llegó hace 5 minutos, el Banco Mundial prevé que la observación que tiene Argentina es un poco optimista para el año próximo. El Banco Mundial cree que el año que viene, 2022, Argentina estaría creciendo, Argentina estaría creciendo un 2,6%, lejos del 4%, lejos del 4% que dice el gobierno. Son observaciones, ojalá que el gobierno no se equivoque. Pero bueno, es lo que estamos teniendo. Y el Banco Mundial dice que para el año 2023, acá en Argentina es hablar de un siglo, el Banco Mundial establece un 2,1%, prácticamente nada. Y digo nada prácticamente porque tengamos en cuenta que la población crece más del 1% por año. Quiere decir que en términos reales, crecer el 2% es crecer menos que el 1%. Y si vos tenés como objetivo sacar a la gente de la pobreza, es absolutamente imposible, y esto hay que decirlo, con estos índices de crecimiento. Vos necesitás 20 años de un crecimiento del 5% para pensar que empezás a poder sacar a la gente de la pobreza. Esto es lo que estamos teniendo. Pero bien, veamos un poquitito el panorama económico. Sabemos todos que ya el 12 de septiembre tuvieron lugar las elecciones Las PASO, que son en realidad las internas, primarias, abiertas. Pero que marcan una tendencia, y a raíz de eso vemos todo este despliegue también de mentiras y de historias, por lo menos ahí en el partido que gobierna. Correcto. Entonces, la verdad que hablando con encuestadores privados, son proyecciones, porque la verdad va a ser el 14 de noviembre, a la noche, cuando se sepan los resultados. Pero todo hace prever, insisto, sin ninguna observación ideológica que pueda contaminar la proyección. Es que el gobierno tendría una imposibilidad de ganar las elecciones el 14 de noviembre. Porque tendría que tener un crecimiento tan gigantesco, que sería prácticamente, yo diría, de una dificultad, digamos, es posible, pero nada probable. En teoría sería posible, pero muy poco probable, porque prácticamente la diferencia es enorme. En consecuencia, en consecuencia, ¿cuál sería la situación de la Argentina vistas después del 14 de noviembre? Primero, un gobierno debilitado en líneas generales, porque un gobierno perdidoso, con una paliza electoral como la que se avecina, ya es un gobierno débil. Si a eso le sumas... Y quedan dos años más. Pará, le tenés que sumar. ¿Cómo hace un gobierno débil para seguir adelante, que va a tener que encontrar una manera, no sé cuál, para terminar el mandato que tiene que terminar de acuerdo a la Constitución argentina, en diciembre del 2023? Pero además, un enemigo que tiene el gobierno es el propio frente de todos, que se están peleando entre ellos. En realidad, no sabes cuál es la escudería que maneja el poder. Claro que sabemos que Cristina Fernández de Kirchner es la que maneja el poder en el gobierno. De esto no hay duda, no es una opinión, es una cuestión simple de observación. Pone y saca ministros, vacía el gobierno poniendo renuncias de todo el gabinete, este entra, este sale. Fíjate que incluso hay muchos analistas políticos que observan que después del 14 de noviembre va a seguir este cambio de gabinete. ¿En qué condiciones? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? No lo sé. Pero lo que sí se sabe es que va a haber mucha conmoción política, mucho tembladeral político. En momentos en que Argentina tiene una debilidad económica tremenda, producto de su desastre económico de las últimas décadas y agigantado también por el tema de la pandemia que hizo lo suyo. Además, con una cuarentena que terminó de destruir porque nadie en su sano juicio hubiera previsto trabajar una cuarentena de esta manera. Esto también hay que decirlo. Aparte, bueno, fue la cuarentena el país que tuvo la cuarentena más prolongada del mundo. Mira, en este momento si hablamos de cuarentena más larga estaría la ciudad de Melbourne en Australia, pero es casi una de las más prolongadas del mundo, pero un país que no podía ni siquiera darse el lujo. Ni siquiera darse el lujo. Que además pudo darse un lujo de tener vacunas en diciembre del 2020 con 13.400.000 dosis de Pfizer y nunca se supo explicar más allá de que iban a pedir a los glaciares y hoy tenemos el negocio de vacunas de Pfizer con las cuales se está vacunando a la gente joven hoy. Entonces la pregunta es ¿le han entregado los glaciares? Porque si no se los han entregado todo lo que dijeron anteriormente fue una mentira. Totalmente. Fue una mentira. ¿Qué intereses subieron en aquel momento? Los desconozco. Si fueron geopolíticos y además de los geopolíticos otros creo que es un error. La salud no debe moverse con intereses geopolíticos. Pero esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos. En consecuencia vamos a ver como un escenario posible como un escenario posible digo el kirchnerismo abriendo su caja de herramientas para profundizar sus políticas. ¿Qué sería profundizar sus políticas? Emitir más. Este año se va ya en este año de enero a octubre del 2000 hasta este momento han emitido un billón de pesos más que se suman ya los dos billones que se emitieron el año pasado. Nunca en la historia de Argentina se emitió tanto. Nunca. Y esto va eventualmente a seguir. Ahora bien si hay que seguir poniendo plata en el bolsillo de la gente plata que no se genera es plata de emisión. No tenés acceso a los mercados de crédito a los mercados de capitales entonces emitís. Pregunto si fuera tan fácil crear riqueza la verdad cerremos las facultades donde se estudia la carrera de economía porque lo único que tendrían que hacer los gobiernos es imprimir billetes de 100 mil dólares porque con eso imprimimos riqueza pero la riqueza se debe generar no se puede imprimir. La verdad que los ignorantes imprimen billetes los gobiernos inteligentes generan riqueza y este que le quepa el sallo a quien le corresponda sea cualquier partido político porque la verdad Argentina se ha seducido siempre con que no es el momento no políticamente no se puede no mejor entonces todo era patear la pelota para adelante no importa el gobierno que existiera en consecuencia hoy estamos en lo que fue patear la pelota para adelante y yo digo lo quiero decir en consecuencia si vamos a seguir emitiendo como aparentemente se va Argentina ya es un desbole total y absoluto porque todavía insisto y te voy a decir Charlie vos como conductor de este programa tenés que pedir regalías porque los canales de televisión ayer dijeron frases que vos y ya hemos hablado como por ejemplo va a ser recordado el año 2021 como un año bueno cuántas veces lo hemos dicho nosotros acá ayer lo empezaron a decir en los canales de televisión y esto lo repito porque la perspectiva es que no hay inversión no hay inversión y cuando hablo de inversión no hablo de la inversión del estado porque el estado no crea riqueza el estado administra bienes o administra recursos que son creados por el sector privado como el sector privado no invierte no va a crear empleo más allá que pueda haber algunos nichos puntuales en consecuencia si vos no creas empleo como sacas a la gente de la pobreza y si además no generas empleo no hay inversión no se generan riqueza tu PBI cada vez se achica o mínimamente no crece te crece la población y cada vez son más comensales a una mesa que tiene cada vez menos comida en consecuencia justamente estaba viendo más bien que tiene que ver con todo eso y una noticia que es que es triste porque si ya hay datos que cien personas por día o cien parejas cien familias se van del país se están yendo cien son unas tres mil personas tres mil familias por mes es poco todavía es un boteo pero significa algo muy muy importante ¿no? Mira es fundamental vos sabés que si estuvieron haciendo estudios por encuestadores y sociólogos respecto de la gente joven y gente no tan joven como veía en los próximos años y 70-80% decían que la opinión de la gente es que va a estar más pobre que no va a tener salida y entonces le quitás a la gente la esperanza porque acá a la gente se le mintió la esperanza una cosa es que la esperanza surja como consecuencia de planes de acción que requieren sacrificios hay que decirlo también y otra cosa que la esperanza sea un chamullo una mentira de consumo para el político de turno porque los míos políticos que generalmente estamos hablando perdóname Alberto que siempre digo datos no relatos mientras estás contando la realidad en estos momentos en el centro es un caos porque de nuevo el polo brevo que corta evidentemente el gobierno de la ciudad no va a hacer nada para justamente porque llega un momento que hasta pensás bueno si se reprime le van a dar con todo a la reta y bueno y estamos a días de esta nueva elección silla concreta de las paso y bueno y Alberto la verdad cuando nos subestiman cuando te tratan de boludo uno se siente muy pero muy mal bueno entonces en consecuencia volviendo al tema acá cuando mi toda mi familia es una familia de inmigrantes yo soy la primera generación de mi familia que nació en la república argentina pero venían con una esperanza y si estaba el famoso sueño de mi hijo el doctor mi hijo el doctor el doctor que el padre era un obrero un laburante que trabajaba de sol a sol no le pedía un mango a nadie lo único que pedía que lo dejen trabajar y ahorraba su platita y digo en el buen sentido de la palabra y podía mandar a su hijo estudiar o una escuela técnica o la universidad existía lo que se denominaba una movilidad social ascendente y ahora eso se terminó no existe hoy existe una movilidad social descendente es curioso que las mismas personas que están en los cargos políticos diferentes en muchos momentos de la historia argentina los que hablaban de mentiras y de chamullos ellos mismos ni siquiera podían vivir si no dejaban de succionar la teta del estado o sea ignorantes que no sabían ni siquiera cómo proveerse para ellos trabajando en serio su sustento económico se dedicaron a mentir a través de las generaciones y lograron esto un país devastado en lo económico devastado en la esperanza esto es gravísimo porque vos sabés que una de las cosas fundamentales que se requiere es la esperanza pero también la credibilidad fíjate vos vos podés poner acá el mejor ministro no Alberto credibilidad y confianza en la palabra de confianza es que yo tengo confianza y creo en lo que vos me decís entonces yo pongo mi grano de arit ahora bien si eso es simplemente para patear la pelota para adelante y dentro de un año dos o tres sigue todo igual o peor evidentemente los ciudadanos pasaron a ser simplemente zombies u objetos de la mentira por parte de los gobernantes de turno en consecuencia en consecuencia tenemos el siguiente programa ¿qué gobierno puede manejar un país? ¿qué gobierno puede manejar un país con una pobreza gigantesca un PBI que cada vez se achica un país que está en manos de nadie porque hay que decirlo la seguridad está en manos de nadie formalmente del gobierno nacional en manos de nadie los narcos campean acá como Pancho por su casa connivencia entre el poder político narco de todo tipo la parte económica nada está la pelea si lo dejan a Guzmán no lo dejan a Guzmán en consecuencia el panorama económico tiene todo todos los ingredientes para que esto se ponga peor si no hay un giro 180 grados fíjate vos uno de los elementos que tiene que hacer la República Argentina fundamental es negociar con el Fondo Monetario a quien se le deben de capital 45 mil millones de dólares muy bien el Fondo Monetario además está teniendo un problema independientemente de la República Argentina te lo quiero comentar y después lo traigo a Colofón para que veas cómo se está complicando la cosa la directora gerente del Fondo Monetario que es Cristalina Georgieva búlgara vino del Banco Mundial era la asesora del presidente del Banco Mundial está más cerca del arpa que de la guitarra está con un lobby muy fuerte en contra por parte del Tesoro Norteamericano para ser echada la directora gerente ¿por qué? ella cuando era número dos del Banco Mundial el Banco Mundial produce un informe económico que se denomina Doing Business haciendo negocios de diferentes países en los cuales este informe muy solicitado por muchísimos países del mundo por empresas corporaciones fundaciones ahí el Banco Mundial establece cifras pronósticos panoramas de cada país cuando Cristalina Georgieva estaba trabajando en el Banco Mundial un estudio jurídico hizo un estudio una investigación y comprobó de que Cristalina Georgieva cuando estaba en el Banco Mundial cocinó o digamos manipuló las cifras del desempenio de China dándole una performance mucho mejor de la que tenía realmente a partir de esos informes tan cristalina no es es correcto esto surgió hace un mes y pico a punto tal esto llegó y ya se sabe que esto es así que se le abrió un proceso de investigación independientemente del estudio jurídico que ya comprobó que esto fue así en consecuencia te quiero comentar vos sabés que siempre Cristalina Georgieva la Fondo Monetario levanta el teléfono y habla con la secretaria del Tesoro que es de la Casa Blanca actualmente que está Janet Yellen anteriormente Janet Yellen una excelente economista fue la presidente de la Fed que sería el Banco Central Norteamericano ahora bien cuando empezó a comprobarse este tipo de maniobras que tuvo Cristalina Georgieva cuando estaba en el Banco Mundial ahora vos sabés que Janet Yellen insisto secretaria del Tesoro de Estados Unidos no le atiende el teléfono hace más de una semana vos imaginate vos director gerente del Fondo Monetario llamás al secretario del Tesoro con quien tenías una relación fluida ya no te atienden el teléfono preanunciando que Cristalina Georgieva es bolilla negra es probable no digo seguro porque no puedo decir seguro pero es muy probable que esté el poder de ella recortado o sea retirada de las funciones el que está a cargo del hemisferio occidental del Fondo Monetario es un economista y relí brasileño que es Ilan Goldfein algo así que es un economista muy ortodoxo y ahora el Fondo Monetario con todo el despelote que está teniendo con Cristalina Georgieva se va a cuidar con una ortodoxia enorme respecto de cualquier acuerdo yo insisto el Fondo Monetario Argentina si quiere negociar va a negociar con el Fondo Monetario pero lo que no hay que mentir por parte de ciertos políticos que dicen cualquier estupidez cualquier idiote no hay que pagarle podés no pagarle el Fondo Monetario la pregunta y yo te voy a decir ¿cómo vas a evitar las consecuencias? vamos a ver algunas consecuencias vos sabés que las 20 millones de vacunas que se compraron para Pfizer y para 20 millones para Moderna ahora viste que el gobierno anunció ¿sabés cómo se compran? ¿con un crédito de quién? del Banco Mundial y vos sabés que si estás en default con el Fondo Monetario no vas a acceder a préstamos del Banco Mundial si quieres hacer obra de infraestructura vas a recurrir por ejemplo al Banco Interamericano de Desarrollo y si estás en default con el Fondo Monetario no vas a acceder a ese crédito los idiotas y mentirosos e ignorantes que hablan de no pagar al fondo lo hacen desde una óptica de ser unas bestias son unas bestias no defiendo al fondo aunque ahora en estos momentos Alberto Venezuela no nos puede prestar dinero no no digamos que no digamos que no entonces vos cuando estás en default por ejemplo muchas empresas del exterior que pueden dar créditos muchas veces para materias primas no van a dar créditos a un país que esté en default con el Fondo Monetario en consecuencia la maquinaria productiva se puede llegar a detener por el por el enlentecer la posibilidad de conseguir insumos Argentina eso de vivir con lo nuestro olvídense lo de Aldo Ferrer no existe el mundo cambió total y absolutamente no existe vivir con lo nuestro Argentina no vive con lo nuestro vive con lo de los demás no paga las deudas le chorió la plata incluso a los habitantes argentinos en el plano 89 el bono 89 entra en default recurrentemente entra en default ya nueve veces cambió cinco signos monetarios tiene inflación que supera el 50% desde el año 1935 en adelante anual 50% son billones y billones de inflación de qué estamos hablando por eso yo insisto por eso insisto fuertemente que el kirchnerismo no puede sacar adelante el tema el peronismo no puede sacar adelante Argentina juntos por el cambio no puede sacar adelante el tema qué quiero decir con esto qué quiero decir con esto señoras y señores se llega a un estado de tan terminal de la economía que acá hay que reunir no partidos políticos hay que reunir hombres inteligentes republicanos que tengan el concepto de la libertad para armar de nuevo un plan económico mira vos hasta Perón en su momento él le hablaba del plan quinquenal él le hablaba que de tonto no tenía nada planes que hacía para los próximos cinco años acá Argentina mínimamente no tiene programas para los próximos cinco días el mismo presidente argentino está diciendo que él no cree en los planes pero qué estamos hablando acá es una cosa que no existe no hay registro histórico de ningún país del mundo en ningún país del mundo de que alguien diga que no tiene planes porque no quieren los planes porque si encima lo pensás tenés que tener un poco de inteligencia para no decirlo porque igual la gente se va a dar no hablemos del mérito escúchame un minutito Alberto más allá después de decir toda la gente estoy recibiendo varios mensajes y que me van apareciendo aquí en el celular pero le digo a Tere Mármol que ese tema que íbamos a culminar el programa de hoy Camuflaje me parece que es ideal para que Alberto también se vaya calmando son dos minutitos de una letra de José García la música de Enrique Francini y escuchamos Camuflaje que habla de toda esta realidad que estás diciendo y hecho en el año 1960 así que qué tal Tere Mármol ahí en la zona magia haces el click y seguimos seguimos el programa aquí con el doctor Alberto Rujolequier con toda la actualidad de Argentina y el mundo vamos Tere ahí Camuflaje 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 y a la que viste Aparencias engañosas, que no dejan ver las cosas como son En realidad, martingadas De esta hora de la vida, que escabusa en la partida con genial habilidad Como fue el valle En boscada taraychonera, en donde cae cualquiera con fatal ingenuidad Artimañas, que al nacer, ya nacen muertas Porque quedan descubiertas con la luz de la verdad En el corso de la vida, todo el año es carnaval Con careta de angelito disfrazado, va el chacal El perdido de decente, el viejo de joven va El farrista de hombre serio Y el manguero de payá, el palmao La fa de atleta con hombrera de algodón La viejita de pepita, con vestido bien cortón Y así va la caravana, dedicándose a fingir Porque sabe que sin grupo, no es posible ya vivir Y bueno, esa versión genial del polaco Goyeneche Se hizo famoso este tango con el uruguayo, con Julio Sosa El varón del tango, pero en nuestra versión El querido polaco Roberto Goyeneche Y esta realidad, todo esto que estás diciendo Trasladado a esta idiosincrasia Del piola, del vivo, de la mentira Y la verdad, Alberto, cuando vos estás diciendo esto Con datos, no relatos, como bien decimos Y este pronóstico que estás dando ya Para el 2022 Porque ahora, un mes más, que la sonó Ya estamos ahí, fin de año Ya pasamos este 2021 terrible Y esperemos que mejoren un poquito las cosas Pero como bien decís Dólar a 187 La gente, tantos dólares diferentes Que viene cualquier extranjero Más allá que no es a ir al blue Pero dice, ¿Cómo pueden vivir ustedes en pleno caos? Mirá, Charlie, entonces Me quedé enganchado entre varias frases del tango camuflaje Artimañas que nacen muertas Al calor de la verdad Todas las semanas tenemos artimañas Todos los días Escuchamos una mentira Que es tan obscena Tan ridícula Que nadie se la cree Nadie se la cree Nadie se lo cree Y aparte lo que decís vos La sangría de 100 personas por día Que se están yendo del país Vos fíjate La gente que no tiene trabajo El que tiene trabajo gana sueldo de miseria Y los que están en sectores de la economía Del conocimiento Poden aspirar a sueldo de 300 250, 300 O 400 mil pesos Vos fíjate El país ¿Cuántas argentinas hay en definitiva? Hay más de una argentina Entonces hay que cerrar Estas brechas terribles Porque insisto Un país que está En manos de nadie Yo pregunto Si esta declaración económica continuara ¿Cómo se va a hacer para Mantener la paz social? ¿Cómo es esto que Argentina Ha privatizado la pobreza? Le dio a los piqueteros De los dirigentes Piqueteros que administran fondos Para que ellos digan A quién le dan Y con cuánto se quedan Los dirigentes Estamos todos locos Estamos todos locos Hay que volver a empezar Hay que volver a empezar Y hay que decir a la gente Lo que yo voy a decir ahora Los políticos en general dicen No quieren hacer nada Porque no quieren pagar Costos políticos Los costos políticos Los está pagando la gente ¿Sí? Y si tienen que tomar Las decisiones que hay que tomar Y esto les va a cortar el cargo En la próxima elección Que les cueste el cargo Pero que hagan En un ejercicio Por lo menos de honestidad Empiecen a pensar Las cosas que hay que hacer Y decirle a la gente Que acá se requiere crecer De 10 a 20 años Sostenidamente Y que esto va a tener un costo Pero que eventualmente Tu hijo va a ver el fruto Y quizás vos No lo vas a ver Esto hay que decírselo a la gente Porque la verdad Es que si Hoy Fue el resultado De las mentiras De los últimos 50, 60 o 70 años Fijate en qué estamos La gente joven Ni siquiera puede pagar Un alquiler Ya no podemos comprar Una casa No podemos pagar Un alquiler Vivir de los padres Adolescencias extendidas Si tenés un problema Te volvés a la casa De los viejos Volvés a la casita De mi viejo Como dice el tango Y después bueno Hemos perdido La economía Hemos perdido La moneda No hay moneda Por eso hay inflación No hay moneda ¿Cómo va a haber economía Si no hay moneda? Charlie No hay seguridad No hay seguridad jurídica No hay seguridad Por ejemplo Para que vos Sancas a la calle Y no te mate El narco está creciendo Como una mancha de aceite En concupiscencia Con ciertos estadios De poder Esto se está observando Y esto se observó También en Latinoamérica Que empezó como Argentina Y parecía que acá No iba a llegar Primero Argentina No había Bueno es un lugar de paso No es de paso Pero también de consumo Bueno pero no somos De producción Si No somos un lugar de paso Somos un lugar de producción Un lugar de consumo Un lugar de exportación ¿Entendés? Mientras vos y yo Estamos hablando Hay gente que se cree Dueño del país Y no te deja circular Por la calle Vos no podés ir a trabajar Mientras mucha gente Está rompiéndose el alma Para volver a trabajar No se sabe por qué No abren los tribunales ¿Por qué no hay clases Presenciales en la universidad? ¿Qué está pasando? Hicieron una cancha De fútbol llena Con 50 mil personas Hoy justo una gente amiga Que quería viajar Regresar al país Todavía Porque no se está hablando Ahora en los medios Pero todavía Hay vuelos postergados Gente que no puede Vos no pade Claro Porque hay que entender Hay que decir A los cráños Que hicieron acá Esta estupidez De cerrar los vuelos Que cuando buscan Las empresas aéreas se van Ellos necesitan Un horizonte Para programar Vendés pasajes Vas a poder cumplir el vuelo No lo vas a cumplir Necesitás el lugar Del avión El hangar Estacionar Hay horarios Que vos podés llegar Hay todo un planeamiento Que requiere meses Y vos te creés Que cuando abrís el aeropuerto Ahora pueden entrar todos Que va a ser así A partir del 19 de octubre En 24 horas No vienen todas las empresas De golpe Tenés miles de pasajeros Que tienen vuelos Permanentes programados Y no se sabe Cuando van a volver Entonces Argentina Terminó En un cambalache total En manos de ignorantes De ignorantes Y soy generoso Porque digo Están bien intencionados Quiero decir Que están bien intencionados Pero son ignorantes Y como un ignorante Porque la verdad Una vez un presidente De Estados Unidos Que era Lyndon Bynum Johnson Yo en aquel momento Estaba trabajando En Estados Unidos Me acuerdo que él había Dicho una frase Que él decía Un burro Puede romper un establo Pero un burro No puede construir un establo Acá estamos llenos De burros Que rompen todo Pero no hay Ni siquiera un burro Que tenga la inteligencia Para construir Viene el chamullo Viene Hablan de obras públicas No se sabe de qué Se vuelven a inaugurar No sé No sé 50 metros de calle Vuelven a inaugurar Algo que estaba inaugurado O una casa Que ya estaba O está a medio terminar Está la foto De una casa Que está a medio terminar Es una cosa Que es una vergüenza Y encima Hay que tener cara Para seguir saliendo En los medios Y no hacer Un mea culpa Diciendo Señores políticos Ustedes fueron votados Para solucionar El problema de la gente No para agravarlo Ya no Ya por lo menos No lo agraven Argentina Vos fíjate Cuando acá dicen No hay que emitir Porque no hay Otros países emiten Sí claro Argentina Estados Unidos Emitió muchísimo Pero con un pequeño detalle Que todo lo que emite Estados Unidos Que es la moneda dólar Es una moneda requerida Por todo el mundo Y acá En Argentina Los argentinos No queremos Nuestra propia moneda Te quiero comentar Charlie Que Estados Unidos Ahora está mejor Económicamente Que en la etapa Pre-pandemia No es que llegó A estar en la situación Pre-pandemia Está mejor Que lo que estaba En la pre-pandemia ¿Me entendés? Acá entonces Tenemos Gente que no tiene Conocimiento Y se la pasa Diciendo cada barbaridad Y la verdad que Mucha gente De parte de la población Que no entiende mucho Muchos de ellos Creyeron Los que le dijeron Pero mirá Se puede hacer de todo En la vida Lo único que no se puede hacer Es evitar las consecuencias Y ahora estamos Sufriendo Las consecuencias De la mentira El Mercosur Está prácticamente Reventado a pedazos Por ejemplo El Mercosur Acá cuando asumió Este gobierno Con la Unión Europea Ya Brasil Quiere negociar Con la Unión Europea Separadamente Lo dijo el ministro De Economía Guedes El mismo Uruguay Ya está haciendo Negociaciones Importantísimas De libre comercio Con China Con China Paraguay también Argentina Se quedó En la ignorancia En el ostracismo Y en la falta de visión Y digo lo siguiente Con esto cierro Yo estoy Le estoy viendo A Fabi Manchero También Mirá Acá se Te cuento Fabi Manchero Está no solo autorizado Le tiene que ver Con la producción Está ahí En Todos los días En Showmatch La Academia Así que nos va A dar Todo el informe Por lo menos El segmento Que tiene que ver Con el turismo Con un lugar También que vos Estuviste Un par de veces Ahí en Dubái Hola amigos Expo Dubái ¿Qué tal Fabián? Por eso Hola Yo para cerrar Para cerrar Esta micro charla Contigo Alberto Charly Me hacen así Cuando estoy para hablar Me hacen así Un pulgar Cuando estoy para hablar Listo Correcto Bueno Estamos Acá en Polka Ahí lo ven al doctor Furman Justamente hablando Con protagonistas De la 1-11-18 Nosotros ya estamos Por entrar Estaba recién Transmitiendo Desde la pista De Showmatch Hoy en este miércoles La verdad que ha pasado Quería Vos me decías Bueno Mostrarme un poquito Este Este es Polka Estudios Baires Un segundito Te hago una vueltita Y si te parece Yo ahí los escucho Muy bien Estos son los estudios Que alguna vez Alberto Rusko Lequier Y vos han conocido Cuando estos eran No recuerdo el nombre Pero eran los estudios Cinematográficos Hace mucho Argentina Sonofilm ¿Eh? Argentina Sonofilm Era verdad Sí, sí, sí Escuchá una cosita Fabi Aguantá un minutito Así Alberto Termina esa idea Y nos vamos Con una palabra Que es fundamental Que es Que es Leticia Bredi Escucha Para ahí Voy a hacer estudio Esperanza Si querés preguntarme Ahí está Y bueno Yo voy Estoy pasando Estoy entrando ¿Ves? Como por donde entra Marcelo ¿Ves? Aquí está Leticia No nos escucha Fabi Ahí está No para trabajar Ahí entra el estudio Entro Voy a entrar ¿Me escuchás bien? Un minutito Un minuto Que termina Alberto Rusko Lequier Y aquí nos vamos Dale Dale Yo Voy al estudio Vos haceme así con el dedo Porque ahí hay un poquito De música Ya en el estudio Adelante Alberto Perdón Adelante Bueno entonces Charlie Yo lo que te quiero decir Una de las cosas que Mitos que fueron Inculcados a la gente Que el argentino era vivo Que la viveza Podía suplir a la inteligencia La famosa viveza La viveza no supla La inteligencia La viveza Es la hija bastarda De la inteligencia Entonces Hay que decir a la gente La verdad Que es el único camino Que puede llevar A buen puerto Nuestra esperanza Ojalá Que los dirigentes políticos Estos Y los que puedan venir En el futuro Se decidan De una vez por todas A ejercer el camino De la verdad Terminar con las mentiras Para poder empezar A ver Un futuro digno Para nuestros hijos Y para nuestros nietos Nada más que esto Charlie Yo te agradezco enormemente La charla contigo El día de hoy No Perfecto Y si te mando Saludos Para vos Para mí Desde España Tenemos a Jorge Inger Y señora Para Patricia Un beso grande Tenemos María de Gracia Carpenedo Desde Roma Lo tenemos aquí Seis a mil Desde Holanda Y eso Lo maravilloso De esto Del suma Así que Gracias Alberto Rusco Y le voy a pedir Al aire A Tere Mármol Para el final Final del programa Ya que dijiste En un momento Alberto El volver a empezar Así que Ahí ella va a ir Va a ir en la zona magia Preparando el Volver a empezar De Alejandro Lerner Para empezar Con todo Con todas las ganas Y ahora sí Estamos Dentro de El estudio Mayor De la Bueno Lo que es la televisión argentina El estudio De So Much Y ahí está En exclusiva Fabián Banchero No sé si me escuchaste Más bien Claro que sí Querido Charlie Y vos Haceme con el dedito Sí Cuando pare Bueno estoy acá De la pista Que más 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 Artistas Han salido Que es esta Esta es la pista Este es el estudio De Show Match Donde se prepara para hoy Estamos en este día miércoles Quiero saludar A Conexión Abierta Quiero saludarte a vos Quiero saludar a Ricky Quiero saludar a Luis de la calle Porque cada vez que Me pasan cosas importantes Este es el centro De la pista Es el centro De la pista De ahí Ahí está Ahí se ve un vestido naranja Charlie Es alguien que está probando De alguna de las cosas Que se vienen Querido amigo Así que aquí estamos Mira te voy a hacer una vueltita Se prepara la gente Te voy a mostrar Se prepara la gente Que son Ves quienes van a estar Para Para las hinchadas Hoy a la noche Te voy a mostrar Después yo ya Ahora te escucho Para que te muestro Es la Es la previa Son los ensayos Que esta noche Vamos a ver en el programa En vivo A las 23.15 En la pantalla De Canal 13 ¿No? Con el número uno Que es Marcelo Tinelli Claro Charlie Por ejemplo Mira No hay sin tribuna Mira Mira que Mira Carita Mira Charlie Mira Charlie Mira a ver ¿Ves? Hola Charlie Que tantas veces Que dicen Tonino Los chicos Dicen Tonino Que te recuerda Que recuerda Luis de la calle Este es Acá donde está Voy afuera a hablar con vos Ahí está Este es el jurado Donde está el jurado Y aquí estamos nosotros Este es el estudio Y están entrando Los fotógrafos Y la gente de la producción Y este es el centro Centro de la pista Yo ahora me acerco Yo mientras muestro el estudio Y vos hablame Que yo te escucho Decime No También es importante Estás Ahí en el estudio Estudio mayor Y donde pasan tantas Tantas cositas Que tienen que ver con el mundo Del espectáculo 30 años Que Marcelo Tinelli Número uno De la televisión argentina Pero también Otro de los eventos Porque Cubris turismo también Como bien hizo referencia Marcelo Tinelli Que sos referente Del turismo Se inauguró La exposición Expo Dubai Que nosotros Desde aquí Con Vivir en Dubai También Con ese acuerdo Que tenemos Con el Español Antonio Pelegrín Cruz Con Antonio Pelegrín Cruz De Vivir en Dubai Con Antonio El saludo para él Desde aquí Desde Argentina Ya que El primero de octubre Se inauguró Primero de octubre Y vamos Hasta el 31 de marzo Del 2022 Son seis meses Del espectáculo Más grande del mundo Que va a haber en Dubai Mi vieja diría Antes decía No, no lo digas Que se quema Pero nosotros Que vamos a estar Cubriendo todo el verano Así contigo De la mano De Conexión Abierta De Forama De lo que hacemos nosotros Le recuerdo Estamos en vivo En este miércoles Conexión Abierta Con Charlie Cohen Este es el estudio De Showmatch Este es el estudio Principal de Showmatch Y vamos a estar En teoría Hasta un evento Que tenemos Estamos en Mar de Plata Hasta marzo El ocho tenemos Un evento Por el Día Internacional De la Mujer en Cava El nueve Estaríamos saliendo Emiratos Árabes Unidos Estaríamos un día En México Y el diez O el once Llegando a Abu Dhabi Y después el once Ya en la Expo Dubai Para quedarnos Si Dios quiere Hasta el cierre Esos veinte días Con vos Charlie Bueno Volver a recordar Mira ¿Qué tal? Aparte aclarar Que la semana De Argentina En Dubai Es en el mes de marzo Así que vamos Es el mes de marzo Y si Fabi Sí Charlie Todo lo que quieras Comentar Porque Realmente Yo sé Que no se le permite A cualquiera ¿No? Es por tu relación Que tienes con Marcelo Tinelli Estar ahí adentro En el estudio De Showmatch Esto Esto es por la amistad Que tiene Y afecto personal Que tiene con nosotros Marcelo Tinelli La gente Del canal Que sienten por vos Y que sentían Por Luis de la Casa Aquí estamos en el estudio Donde solamente Pueden estar Lo que es Magazine Canal 13 Clarín Y invitados Ahora por un acuerdo De Marcelo Solamente Infobae Este es el estudio Está Por ejemplo Ahí atrás Atrás Quien ves allá Es Guisermo Jope El hermano de Fede Es digamos El tercer productor Está allá en la producción Claro, claro Ahí está Acá está Lo que va a ser El público Para que tenga perspectiva Es un lateral Ahí están los chicos Allá es Donde sale Marcelo Inmenso Ahí está la pista La pista Yo estoy pisando la pista Ahora estoy en medio De la pista ¿Ves? Estoy en medio De la pista Y aquí está el jurado ¿Cuándo te veremos Bailando ahí, Fabián? ¿Cómo, Charlie? ¿Cuándo te veremos Bailando ahí? Sí, uno No sé si estoy bailando Pero uno Hay cosas que podríamos hacer Pero bueno Eso sí Lo que sí podemos hacer Son buenos negocios Claro que sí Y ahora también Ahora ustedes pueden ver Disimuladamente Acá atrás La coach Que se prepara La jefa de coach Bueno, el saludo Para Lolo Eugenia La vez pasará Lolo Así que bueno Nosotros preparándonos Con todo ¿Ves? Ahí está ¿Ves? Preparándonos En la previa vez De lo que es Uno de los programas Y de los ensayos Porque la verdad Que muchas veces Vos podés decir Uy, como son casi Las tres de la tarde Sí, porque Vos lo sabés bien Que el programa De conexión abierta Me consta a mí Se emite Y después tiene repercusiones Por muchos lugares Del mundo Se reedita Pero lo haces El miércoles En su emisión Original Pero después Se trabaja A ver Un pedacito de música A ver qué hay Ahí está Acá la música Acá es donde mira Acá es donde mira La hora Marcelo Mirá, te voy a mostrar Ahí es donde mira La hora, ¿ves? Vivo, vivo ¿Ves? ¿Alcanzás a ver la hora? Ahí Mirá Sí, señor Sí, señor Ahí es donde 11.47 O sea, estamos En vivo Desde la pista Número uno De la televisión Argentina Sí, sí Ahí tenés A Lolo Y a Eugenia A la coach Ahí tenés acá Y ahí tenés Como dice Marcelo Que les habla En la pista Número uno Así que bueno Nada La verdad Un placer para nosotros También A veces estar haciendo De nexo Para tanta Tanta gente Volver a agradecer A los que A los A los compañeros Keeper Que acompañan El aire Que no es solo audio Sino que es imagen De conexión abierta Por todo el mundo Con tantísimo prestigio Volver a decir Charlie Que estamos Saludar también A nuestro amigo De Costa Rica Y recordar eso Que vamos a estar cubriendo Tal vez el programa A través de la plaza virtual Buenos negocios Poker de Haces La temporada de Mar del Plata Que este año El precalentamiento Es como cuando algo Es muy bueno Yo uso el ejemplo Del Mundial O la Copa Libertadores No va a empezar El 5 de enero Como otros años Hay obras de teatro Que van a empezar El 5 de diciembre Por ejemplo Tres empanadas Así que la temporada Va a empezar El primero Pero por así decirlo Bien Justo antes que salga Antes de salir Alquilando Entre ver a un amigo Hubo un amigo Hubo encierro Verde esperanza Verde esperanza Verde esperanza Verde esperanza Verde esperanza Y yo al aire Le voy a decir A Tere Mármol Que es una genia En la zona magia Que a ver si Si puede Y nos vamos a ir ¿Qué tal? ¿Qué tal? La gente Todas las bailarinas Que son realmente Muy buenas Profesionalmente Y aparte Muy bonitas Y por eso A Tere Mármol Le vamos a pedir Ya que vi ahí El Verde esperanza Si puede Esa canción De Coti Hoy por hoy Hoy por hoy Es yerno De Marcelo Tinelli Así que Esa canción Color esperanza Nos vamos a ir Con ese tema Hoy Del programa Con color esperanza Un abrazo grande Querido Charlie La voz Vamos Diego Torres Miércoles En vivo Desde el estudio Más importante De la televisión argentina De Joe Matt Charlie Por todos los sueños Que se vienen juntos Aquí En vivo Mirá Te vuelvo a mostrar la hora En el estudio principal Donde el reloj Que mira Marcelo Tinelli Todos los días Abrazo hermano de la vida Abrazo Abrazo Son ahí Las 14.51 Y 29 29 segundos Así que Un gustazo Fabio Anchero Es para mí Un honor Estar ahí A través tuyo En el programa Más importante De la televisión argentina Que hay más de 200 personas Involucradas En todo lo que es La producción De Showmatch La academia Y vamos a irnos Con el tema Que ahí Tere Mármol Ahí nos estuvo Preparando Que bueno Que es el que quiera Ella O el que pueda Ella Uno puede ser El de Alejandro Lerner Volver a empezar O si te gusta Diego Torres Ahí En la interpretación De Color Esperanza Así que Pues eso Y a ustedes El compromiso Nos vemos La próxima semana Aquí En Conexión Abierta El saludo Para toda la gente Para la familia De Conexión Abierta Y aquí El próximo miércoles De 14 a 15 horas Y nos vemos Gracias Tere Mármol Hasta la semana próxima Estás cansada De andar Y de andar Y caminar Girando siempre En un lugar Sé Que las ventanas Se pueden abrir Cambiar el aire Depende de ti Te ayudará Vale la pena Una vez más Saber que se pueda Querer que se pueda Quitarse mis miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Un color Esperanza Tentar la futura Con el corazón Es mejor perderse Que nunca embarcar Mejor tentarse A dejar de intentar Que ya ves Que ya ves Que no es tan fácil Empezar Sé Que lo imposible Se puede lograr Que la tristeza Algún día Se irá Y así será La vida La vida cambia La vida cambia Y cambiará Sentirás Que el alma Vuela Por cantar Una vez más Saber que se pueda Querer que se pueda Quintarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Un color Esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quintarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Un color Esperanza Tentar al futuro Con el corazón Con el corazón Con el corazón Con el corazón Con el corazón